En un operativo conjunto, las autoridades de Cali y El Valle intervinieron en una fábrica clandestina de licor donde falsificaban productos de la industria de licores de El Valle. Se incautan maquinaria para envasar licor, maquinaria marcadora de lotes sobre superficies, garrafas y elementos con los cuales este grupo delincuencial podía producir hasta 500 botellas diarias con unas ganancias criminales de 80 millones de pesos mensuales. A los comercializadores, sobre todo minoritarios, que tengan en cuenta que hay un distribuidor oficial de los productos de la industria de licores de El Valle, que fue el mayor proceso que se hizo de incautación. Entonces, hay unas medidas de seguridad que tienen estas botellas y hay unos distribuidores oficiales. En el operativo desarrollado en el barrio Pampalinda, fueron capturados tres hombres quienes presuntamente eran los encargados de comercializar este licor en municipios vecinos a la capital del Valle. Gracias.